Música Realmente una colección de pasarelas fuera de serie y Rubén Campos, cada vez que lo veo lo admiro más y más Música Exuberante, deliciosa, exótica, distinguida, coqueta, hembra Música Como buen diseñador, siguiendo las tendencias, hizo un mix espectacular de lo que es sofisticación, alta costura y colorido Música 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 Es un poco como mostrar la piel, pero muy sutilmente, súper alta transparencia Música Increíble, no hay palabras para describirlo Música 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 Yo creo que una de las buenas colecciones que se me ha dado Rubén porque salió lo tradicional de un color, de lo monocromático a los colores Yo creo que se lanzó con el colorido, viste naranjo combinado con turquesa viste turquesa combinado con rojo O sea, habían cosas súper interesantes, súper atrevidas y muy latinas, a mi me encantó Música Y soberbia de la cosa, hoy que bella, que ya no es bello soberbio, eso de demasiado Está todo, están todas las técnicas, todos los colores, las gasas, las sedas las quillas, las caracolas, todo Música Es un verano caliente, es un verano de color, es un verano de pieles tostadas, cuerpos que dialogan con los vestidos, es un verano en que vamos a seducir Música La verdad es que se viene mucho, mucho color y yo creo que esto es un impulso, es un avance para que la gente empiece a preparar los clóset, si es que se puede dejar la anilina que venden en las farmacias y lanzarse con los colores porque yo creo que va a ser un verano súper colorido Música Teníamos el datito que a lo mejor tú podías vestir a la próxima animadora del Festival de Viña Música Maravillosa, ella es rubia, vende bien, la veo genial, yo creo que ella es muy clásica pero los diseñadores estamos preparados para poder atender a todos los gustos de cada mujer Música Consejo que le darías a ella No puede ocultarse, se tiene que ver Y que me vaya a ver Se tiene que ver y que me vaya a ver Música 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 Música